Salom, ya que voy a dejar caer algunas pinceladas acerca de la Kábala en estos vídeos, me voy a permitir este saludo. Soy Denise Despeirú, doy la bienvenida a todas las personas que estén escuchando y para empezar quiero agradecer a Aranzazu, que hasta donde yo sé es el alma de este espacio, Avisque Contigo Formación, pues quiero agradecerle la invitación a participar con este seminario breve. Voy a presentarme para quien no me conozca y voy a usar para presentarme la palabra teatrista, para poder arrancar con una observación. La palabra teatrista es una palabra que aquí en España no se emplea, pero sí es una palabra de uso habitual en Argentina, para referirse a los profesionales del teatro que se dedican por lo menos a estos tres roles, el de la actuación, el de la dirección y el de la autoría. Esto es algo que allí viene sucediendo por lo menos desde los 90 de forma muy significativa y que sin embargo en España, aunque ahora sí pueda entenderse como algo habitual, yo os aseguro que costó por lo menos dos décadas más integrarlo con naturalidad. El caso es que a mí la palabra teatrista me parece útil, en parte porque yo desempeño en el teatro todos esos roles que he dicho, incluso otros como el de la docencia y el de la producción teatral, y en parte también porque esa palabra para mí señala una brecha que por lo menos hasta hace unos pocos años existía en la enseñanza del teatro aquí en España y en la enseñanza del teatro en Argentina. Muy probablemente también en otros países, pero yo me limito a hablar de Argentina porque es el caso que verdaderamente conozco. Tengo constancia, porque he vivido en varios periodos de tiempo allí, que los actores que se forman en Buenos Aires no practican únicamente eso que venimos llamando actuación, los actores que estudian teatro en Buenos Aires hacen teatro y cuando digo hacen teatro lo que quiero decir es que no se limitan a aprender ciertas técnicas para luego aplicarlas a un material que les es proporcionado por otros, ya sea textual, gestual, coreográfico, por otros entiéndase el director, el autor. No es que los actores una vez formados no puedan dedicarse a hacer esto, claro está, de hecho muchos se dedican habitualmente a hacer eso, lo sabemos, pero lo que quiero decir es que mientras se están formando como una parte fundamental de su proceso creativo, crean teatro, fabrican teatro, o sea, crean, inventan historias o materiales con los que desean trabajar. Esto probablemente en muchas escuelas de España ya es así, lo sé, pero durante bastante tiempo estoy segura de que no fue así. Por eso a mí me parece significativo que incluso este espacio de AISG Contigo Formación, que en un principio surgió un poco con la idea de que si era un espacio destinado a actores había que hablar de actuación, enseguida se fue ampliando porque Aranzanzu tuvo la inteligencia para ver que necesitaba irse ampliando y también la generosidad de querer incluirnos a muchos y muy distintos. El resultado es que esto ha ido ganando en colores, en matices, en libertad, hasta el punto de que yo ahora mismo me planteo hacer algo tan arriesgado como proponer cuatro lecciones que pretenden vincular distintos aspectos de la creación de una obra teatral con los cuatro mundos de la voluntad creadora según la cábala. Bueno, ¿qué es esto? Para empezar, ¿qué es la cábala, verdad? Bueno, ya solo eso daría por lo menos para un vídeo, pero yo voy a definir la cábala completamente a lo bruto diciendo, para empezar y para simplemente situar, que es una rama del misticismo judío. Es importante para mí esto de una rama porque hay quien diría que la cábala es el misticismo judío, igual que el sufismo es el misticismo islámico, pero esto sería completamente inexacto porque nada que hurgues mínimamente, ves que hay muchos tipos de misticismo judío e incluso hay muchos tipos de cábala. Vamos a quedarnos con que la cábala es un saber esotérico en el sentido de que indagan lo que está oculto, indagan muy concretamente en el saber que estaría oculto, incluso codificado, especialmente en los cinco libros que conforman la Torá. La Torá es el Pentateuco, es decir, los cinco primeros libros de la Biblia y el resto de la Biblia, del Antiguo Testamento, perdón, sería el Tanaj. Aunque también es verdad que yo he oído a cabalistas referirse a la Torá, decir la Torá para referirse al conjunto del Antiguo Testamento, así que esto tampoco es del todo rígido. El caso es que para lo que a nosotros nos ocupa ahora, la cábala habla de cuatro mundos o niveles de la realidad, cuatro mundos sobre los que se construye la creación misma. El mundo de la emanación, que se llama Tzilud, el mundo de la creación, que es Briá, en hebreo si incluimos la palabra mundo, estaríamos incluyendo la palabra Olam, Olam Javriá, o sea, mundo en hebreo es Olam. Olam Javriá, lo digo por si os da por investigar, podéis encontrarlo como Briá solo o como Olam Javriá, y lo mismo con los cuatro mundos. Hemos dicho emanación, Tzilud, creación, Briá, mundo de la formación, que es Yetzirá, y por último el mundo de la acción, que es Asia, Olam Javriá, con la palabra mundo. Bueno, pues la cábala sostiene que en parte por esa bromita de que los seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, tanto hombre como mujer, la Biblia dice a imagen de Dios lo creo, creo al hombre, varón y hembra los creo, dice el Génesis. Bueno, pues en parte por eso, aunque no solamente por eso, desde la cábala se dice que cualquier proceso creativo para resultar exitoso, y con exitoso no me refiero a éxito en el sentido mundano de tener éxito, ¿no? Sino al estricto sentido de poder ser, ¿no? Para que una creación nuestra pueda ser, pueda llegar a darse en la realidad, pueda llegar a hacerse efectiva y a perdurar en el tiempo también, tenemos que nada menos que respetar y que imitar el proceso de creación del universo. Es decir, todo proceso creativo debe igualar el de la creación del universo no será exitoso, ¿no? Allí como os quedáis. Bueno, pues esto que confieso que desde luego no sé perfectamente bien qué es, pero sí tengo una intuición acerca de qué es, esto es lo que me gustaría que viéramos a lo largo de estos cuatro vídeos, que ya prácticamente son tres. Vamos a empezar con el primero de los mundos que habría que atender en el proceso creativo, que es el de la emanación. El verbo emanar, en su etimología, emanar sería emanar, fluir de, provenir o derivarse de, provenir o derivarse de algo. Aquí voy a aprovechar para destacar que la palabra cábala o cabalá, se puede decir de las dos maneras, significa tradición, recepción, y viene de la raíz hebrea, le cabel, que significa recibir. El ser humano, desde el punto de vista de la cábala, es principalmente una vasija que recibe. Dando un salto de fe, los que me quieran acompañar, y yéndonos a una zona muy misteriosa, diríamos que Dios creó al ser humano porque quiso satisfacer su deseo de dar. Pero resultó que ese ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios, alcanzó a comprender que dar es todavía mejor que recibir. En última instancia, el creador crea el mundo para que el ser humano pueda dar y pueda crear. ¿Y qué necesita principalmente el ser humano para poder hacer eso? Necesita deseo. A diferencia de ciertas tradiciones espirituales que llegan a proponer, en último término, la abolición del deseo, para la cábala, el deseo es el principal fundamento de la vida y del movimiento. Según la cábala, el alma de las cosas varía en función de la intensidad de su deseo. O sea, una planta tiene más deseo y por tanto más alma que una roca, pero menos deseo que un animal. Un animal tiene más deseo que una planta, pero menos deseo que un ser humano. El alma se hace más compleja y con más afinidad a la divinidad en tanto que más desea. Y ahora es cuando me gustaría dar un salto para señalar una dimensión de la escritura que para mí está estrechamente vinculada con esta cuestión del deseo. Y para explicar un concepto que para mí es absolutamente clave en el comienzo del proceso creativo, que es el concepto de disociación o lo que el escritor Gianni Rodari llama el binomio fantástico, que veremos bien lo que es. En cuanto a lo primero, quizá nadie, la cuestión del deseo digo, quizá nadie lo haya abordado mejor o por lo menos más abiertamente hasta donde yo sé que el filósofo y crítico literario Roland Barthes, concretamente en su obra El placer del texto. Barthes dice para mí algo revolucionario y sobre todo revolucionario por la forma en que lo dice. Él dice El texto que usted escribe debe probarme que me desea. Esa prueba existe y es la escritura. O sea, para Barthes la escritura es la ciencia de los voces del lenguaje. Él dice que cuando podemos leer una frase, una palabra, una historia con placer es porque ha sido escrita en el placer. Ojo con dos cosas aquí. Una, que yo escriba en el placer no significa que no pueda estar escribiendo desde el dolor, desde la queja, desde cualquier emoción que queramos llamar oscura. Pero el acto mismo de la escritura para ser capaz de provocar goce ha de ser necesariamente un acto de goce. Y añadiría aquí una cosa que yo espero que dentro de un momento me permita hacer algo tan extraño como vincular a Roland Barthes con Gianni Rodari. Añadiría que el escritor trabaja con el lenguaje como material, plástico, sensual, nunca como mera herramienta comunicativa. Trabaja con las palabras como cosas, como objetos con una capacidad sensual de seducción. Y ojo con la segunda cosa, que yo escriba en el placer no me garantiza que el lector me vaya a acompañar con su propio placer. Por supuesto que no. Lo que defiende Barthes es que es necesario crear un espacio de goce, la posibilidad habla de una dialéctica del deseo. Él lo dice muy bonito, él habla de la imprevisión del goce, dice que las cartas no estén echadas, que haya juego todavía. Lo contrario de un texto que no ha sido escrito en el placer sería un texto frígido. Y un texto frígido solo puede tener un lector frígido. Este texto de Barthes como veis desde luego está plagado de influencia de Lacan. Si se me permite una ligera desviación tiene una frase para mí magistral que es todo escritor dirá loco no puedo, sano no querría, o sea, loco no podría escribir, sano no querría, solo soy siendo neurótico. Loco no puedo, sano no querría, solo soy siendo neurótico. Bueno, como estoy viendo que voy pasada de tiempo y necesito un ratito para explicar bien el concepto de disociación vamos a cerrar este vídeo aquí que creo que vale como introducción y en el próximo vamos a arrancar todavía en este primer mundo de la emanación y voy a hablar de las imágenes generadoras del concepto de disociación y del binomio fantástico. Y también necesariamente para que todo esto quede bien enmarcado creo que tendré que hablar de lo que es una imagen y de la teoría de la imagen frente a la teoría del plot, la teoría del argumento. Bueno, espero que hayáis disfrutado quienes hayáis llegado hasta el final, los otros también, pero menos, espero que se haya generado por lo menos un modesto espacio de goce. Y shalom alegem, es decir, la paz con vosotros. Gracias. 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 Gracias.